Valiosa. Única. Auténtica. Cada mujer es virtuosa. Escucha en Radio Nuevo Tiempo el devocional para damas en la voz de Viviana Vergara. Vivir. Simplemente vivir. Moriré intentando vivir. Sharon Hill. A mí no me gusta mucho hacer las tareas del hogar, particularmente ir al supermercado. Lo dejo siempre para última hora y sólo cuando es imprescindible. Durante años he permitido a mi mente convencerse de lo negativo que es para mí ir a hacer las compras, pero eso fue hasta hoy. De la manera más sencilla, el testimonio de una joven británica llamada Sharon Hill me hizo comprender que incluso las cosas que no me gustan son un privilegio de la vida que no todos tienen. Con casi 300 kilogramos de peso, Sharon Hill era la mujer más obesa del Reino Unido. Su peso le impedía hacer cosas tan rutinarias para la mayoría como ducharse e incluso evitaba salir de casa para no cruzarse con las miradas de rechazo de la gente. Hecho de menos las cosas sencillas del día a día, como ir al supermercado. Pero al hacer lo más esencial de la rutina diaria, me duele todo el cuerpo. A veces tanto que lo único que puedo hacer es quedarme sentada llorando. Hecho de menos hacer las cosas que podía, dice Sharon. Eso fue antes de que decidiera cambiar. Hoy ha perdido muchos kilos. Ha logrado por fin salir de casa en un vehículo eléctrico. Y en la compañía de su esposo puede disfrutar de actividades sencillas al aire libre. Por fin valora la vida. Pensar en verme reducida a las cuatro paredes de mi casa, en que la puerta de la calle sea el límite que no puedo traspasar, me da una perspectiva que no había tenido antes. Me hacía falta que me recordaran que ir al supermercado es un privilegio que puedo perder en cualquier momento. ¿Cómo lo echaría de menos si eso llegara a pasar? Por eso he decidido que no quiero echar de menos lo que aún tengo, que debo valorar y agradecer las pequeñas rutinas diarias con la perspectiva correcta. Lo que hace falta a veces para tomar por los motivos correctos una decisión que estamos posponiendo es simplemente cambiar la manera de percibir las cosas. Gracias Sharon. Quiero ser capaz de disfrutar mi vida sencilla. Y me doy cuenta de que eso conlleva mucho más que alejarse del amor al dinero, de la ostentación o las diversiones. Es también amar lo que haces, vivir en el presente y dar las gracias incluso por esos privilegios que no te parecen privilegios. Con la mirada en Jesús y el enfoque en la perseverancia. Dejo hoy Primera de Pedro 5.7 Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias. Gracias.